Gracias por ver el video. Es un accidente con un siniestro, con un olor para todo Santiago de Cali. Al investigar la situación y sus antecedentes, yo encuentro que esto se venía denunciando tanto de parte de la empresa como de parte de la ciudadanía. Al parecer el fin de semana esa estructura de muros fue vulnerada. Primero nos dijeron que en ocho partes, yo esta mañana verifiqué, son 11 lugares en los que ha sido vulnerada una pantalla de ladrillo y cemento que puede tener alrededor de unos 600, 700 metros. Nosotros tenemos que ser correctivos. Los correctivos son redoblar la seguridad, fortalecer la estructura que separa esa estructura de servicios públicos y construir un pacto y un acuerdo con la comunidad para que esto nunca más vuelva a pasar. Ese es el compromiso que tenemos con la ciudadanía. Y además esto que está sucediendo ahí nos enseña también para un plan de mejoramiento de todo el llamado a una cultura ciudadana que no solo afecta en este caso el reservorio, sino otras estructuras de servicios públicos que deben de ser preservadas, que son complejos técnicos, tecnológicos, que son dispositivos muy sensibles para un conjunto de servicios de toda la ciudadanía. Yo tengo la percepción de que en esto hay que ser muy prudente, por supuesto. Nosotros hemos expresado nuestra solidaridad. Yo sé que son Ángel Santiago y el otro joven, el chico venezolano Kevin, creo que se llama. Hemos establecido un diálogo con su familia primero para dar el pésame. Sabemos que están haciendo gestiones para proceder a su proceso de salir de los temas del servicio donde lo entregan y a todo el tema del entierro y esas cosas. Hemos estado atentos y hemos conducido a las áreas sociales de la ciudad para que les den apoyo. Nosotros mismos, por supuesto, hemos enviado un mensaje directo de solidaridad y estamos atentos a la situación de la familia. Hemos estado atentos y hemos conocido a la familia.